Durante un encuentro masivo con mujeres del Soconusco, el gobernador Manuel Velasco Cuello refrendó su compromiso de seguir beneficiándolas con más programas y continuar diseñando políticas públicas para que sus derechos sean respetados. De esta manera, señaló el mandatario, en Chiapas se cumple a las mujeres que son padre y madre de familia, entregando su dedicación y esfuerzo para brindar mejores oportunidades a sus hijos. Ante miles de mujeres de diferentes colonias, barrios y ejidos de Tapachula, el mandatario anunció que en las próximas semanas se presentará un paquete de leyes y reformas para proteger los derechos de las mujeres. Señaló que su gobierno ejecuta políticas sociales equitativas e incluyentes que les permita contar con más y mejores oportunidades para que puedan elevar su calidad de vida. Como parte de estas acciones, en beneficio de las mujeres chiapanecas, el Ejecutivo Estatal puso en marcha el programa Canastas Alimentarias de Corazón para Jefas de Familia a fin de contribuir a una alimentación más sana y nutritiva. Asimismo, destacó que se ha puesto en marcha esquemas como Bienestar de Corazón a Corazón, la entrega de paquetes escolares gratuitos, entre otros programas de asistencia social. Gracias. 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 Gracias.